Muy bien, continuamos con más de la primera, preste mucha atención, se viene un evento imperdible, estoy hablando del Infinity Con 24. Hoy tengo invitados especiales, por favor vea usted, se han venido personificados cada uno de ellos, de uno de los personajes más importantes e icónicos a nivel internacional. Doy la bienvenida a Fabiola Zuleta, organizadora del evento. ¿Cómo estás? Bienvenida Fabiola. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, aquí felices de poder estar en Cochabamba de nuevo y qué mejor con un regalo para nuestros queridos estudiantes, el día del amor de la primavera y qué mejor celebrando con videojuegos, con realidad virtual, con cosplayers lindos y muchos torneos y todo el entretenimiento para la familia. A ver, para la gente que no está muy enterada en casa, ¿qué es el Infinity Con? Bueno, el Infinity Con es un emprendimiento, es una motivación de Infinity Con, que es nuestro patrocinador, que nos está brindando joysticks de regalo para todos los niños que vayan. Por la entrada, por la compra de la entrada, estamos regalando los joysticks con cable, que básicamente, bueno, acá cuestan 80, 90 bolivianos, pero nosotros le estamos dando como parte de la entrada a todas las personas que vayan. También tenemos lo que es la consola de videojuegos, que estamos dando gracias a nuestro patrocinador, Infinity Con, que es un emprendimiento nuestro chileno, y como bien nosotros queríamos retribuir de alguna forma a nuestra querida Cochabamba, hemos dicho, festejaremos a nuestros niños. Por eso es que vamos a hacer concurso de pasarela cosplay para todos los niños que vayan, van a tener sorpresas, vamos a tener estos de premios, los juegos, los de realidad virtual, también pueden poder jugar y muchas sorpresas más. Bien, perfecto, y justamente retomo lo que dices, desde Chile tenemos invitados especiales, doy la bienvenida a César González, que también es organizador y fotógrafo del evento, y en esta oportunidad ha llegado hasta Cochabamba, nos acompaña desde Chile. ¿Cómo estás, César? Estoy muy bien, muy bien, muy feliz de estar acá en Bolivia, en Cochabamba, disfrutando de su gastronomía, que es delicioso, la verdad. Estamos muy contentos de poder entregar esta información, de invitarlos a todos este sábado y domingo. Vamos a estar con muchas consolas de juego, vamos a tener dos tipos de consolas de juego, o dos tipos de era, en realidad, de tecnología. Vamos a tener juegos retro, juegos desde Atari hasta PlayStation 1. Y vamos a tener la nueva tecnología, que son juegos de realidad virtual, donde la familia puede, de verdad, tener mucha experiencia de adrenalina. Van a haber juegos de montaña rusa, de disparos, de nadar, de escalar montaña, de escalar edificios. Así que va a estar muy entretenido. Bueno, y justamente hemos traído también una pequeña muestra de todo lo que va a haber en el evento. Me estaban mencionando también algunas actividades, como el concurso de cosplay. Sí, va a haber, por favor, si me ayudas con el micrófonito. Ahora sí. Sí, va a haber concurso cosplay para el día domingo. Vamos a tener lo que es categoría telas y lo que es categoría armadura. Entonces, quedan cordialmente invitados. Va a haber jurados internacionales invitados, sorpresas. Así que no se pueden perder para participar. Y el día sábado va a ser para los niños, cosplay de niños. También invitarles para que vengan, participen, porque va a haber muchas sorpresas. Bien, perfecto. A ver, vamos a conocer a todos los personajes que nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a empezar por este lado, con la consola gigante. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre y también cuál es tu traje? Explica. Hola, soy Daito. Mi cosplay es de Skibbley Toilet. Mi personaje es Teveman Multiverse. Y eso. Bien, muy bonito realmente. Realmente es mucho trabajo el que tardan los chicos haciendo su cosplay. Por aquí, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Lucy y mi cosplay es de Ketchin, de Genshin Impact, que es una de las franquicias de videojuegos a nivel lo que es computadora, que está explotando bastante en las redes y a nivel internacional. Ya tiene como varias versiones, varios estilos. Y pues este es el traje que quise traer el día de hoy. Qué lindo, qué lindo, qué lindo tus ojos. Realmente muy llamativos. A ver, por aquí, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu cosplay? Muy buenos días. Soy Keira Cosplay. Mi cosplay que traigo aquí es el de personaje Inosuke de la serie de Kimetsu no Yaida. Qué lindo. Realmente bastante interesante. ¿Por aquí? Muy buenos días, yo me llamo Rui y el día de hoy estoy interpretando al personaje de Shinobu, de Demon Slayer, que por el gran éxito de la serie también ha llegado a tener un videojuego. Bien, perfecto. Por aquí. Hola, soy Brian. Voy a estar encargado de mezclar en realidad virtual en el evento. Ah, realidad virtual. ¿Hace cuánto tiempo haces esto? Digamos como casi tres años y yo mezclando llevo como unos cuatro más o menos. ¿Tú nos acompañas desde Chile también? Desde Chile, sí. Qué lindo. A ver, por acá. Buenos días, mi nombre es Ruka y los vengo a invitar en esta ocasión al evento que va a realizarse ambos días, tanto el 21 como el 22 de septiembre y de regalo por el precio solo de tan solo 30 bolivianos. Tenemos un joystick con cable, así que no se lo pueden perder. Tendremos actividades, torneos de Tekken, tendremos varias cosas para compartir desde el sábado que va a ser ambientado tanto para público gamer, también para el domingo que es cosplay en general, así que no se lo pueden perder. Bien, por aquí vamos a invitar por favor a todas las familias, sabemos que este 21 es un día muy especial, van a tener realmente un feriado muy amplio, jóvenes, niños van a estar pudiendo participar de este evento. Sí, mira, y te cuento una noticia igual, primera vez acá en Bolivia traemos un show que es de un DJ en realidad virtual, te cuento un poquito de qué trata. A ver. Naturalmente un DJ toca con una mesa, con unos discos, pero en este caso como es realidad virtual, nuestro DJ Brian que viene desde Chile va a tocar literalmente en el aire. No va a estar esta mesa física, va a poder hacer combinaciones, todos los botones funcionan perfectamente, pero va a estar virtualmente tocando en el aire, así que es muy atractivo visualmente. Bueno, es una tecnología especial, ¿no? Sí, es una tecnología nueva, es una nueva forma de tocar música, que yo creo que va a revolucionar siempre el mercado, así que vamos a traer eso también para que lo puedan disfrutar. Va a haber una fiesta también post-evento, después de las 7, 8, el after, el día sábado, el día sábado, después de las 7 de la tarde vamos a tener una fiesta para que todos vayan a bailar y vamos a tener un DJ con música, un DJ virtual con música muy entretenida. Bueno, sin lugar a dudas muchas actividades, pero justamente en esta oportunidad hemos traído una muestra de los juegos retros. A ver, queremos mostrarles a ustedes, a ver en la pantalla, me pueden ayudar. Chicos, ¿quién va a jugar? Yo. ¿Quiénes van a ser los voluntarios? Yo, te cuento un poquito. A ver. Mira, te cuento un poco. Bueno, esta consola tiene juegos desde Atari hasta PlayStation 1, pueden estar, como estamos viendo en la pantalla, tiene consolas también portátiles, tiene las famosas máquinas para ver mejor cómo funciona esta consola. Vamos a ver, aquí ya tenemos la pantalla grande. Sí, mira, te cuento un poco. Entonces, acá podemos ver la lista de los juegos, ya. Máquinas de arcade también, las típicas de moneditas. Lo bueno de aquí, que tienes fichas o monedas infinitas. Ya. Entonces, por eso se llama la consola Infinity Coin. Ya, también hay algunos sistemas clásicos también, como la primera consola de Sega. A ver, algún juego clásico. A ver, un juego clásico. A mí, por ejemplo, a mí me encanta. A ver, yo por acá voy a traer mi silla de gamer por acá. A ver, estaba viendo esta consola que me parece reinteresante. Tenemos juegos de Atari señaladas igual. Sí, mira, mira. A ver, a ver. Mira, tenemos Atari, Atari 2600, que es la primera Atari que apareció en 1977. Wow. ¿Usted ha jugado a Rodri? ¿Le gustó? He jugado Atari, por supuesto. El 82 aparece la 5200 y así. Entonces, claro, uno puede entrar a esto y tenés todos tus juegos de Atari que puedes jugar. ¿Le parece una partida, Rodri? Ah, qué buenísimo. A ver, a ver qué juego podemos... A ver, a ver. ¿En cuál era el experto? Un clásico de Atari. Un clásico de Atari. Un clásico, dice. A ver. Un clásico de Atari. Vamos a ver. ¿Cuál podría ser el...? A ver, por ahí. Uh, por aquí en Control Central están emocionados. Emilio, Chelo... Mira el Asteroid. Mira este juego. A ver. El Asteroid, un clásico. A ver. A ver. Vamos a correr el Asteroid. Bueno, te cuento esta consola, además de tener juegos clásicos, tiene juego hasta PlayStation 1. ¿Ya? Entonces, lo genial es que puedes guardar las partidas. Puedes comenzar desde cuando, no sé, te mata un jefe, por ejemplo, y quieres evitar eso, puedes guardar antes de pelear con un jefe y puedes volver otra vez. Es como volver en el tiempo. Es genial. Buenísimo. A ver, préstame la consola, a ver, vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a ver qué tan bueno es Rodrigo Eguino. Uh, no. Uh, me parece que tienes que practicar un poquito, amigo. ¿Qué tengo que practicar? Me parece que has perdido la práctica. Aquí estoy disparando a cualquier lado, ¿verdad? Sí, la verdad es que me da la tiro y vamos a hacer más puntaje. Ahí te viene uno encima, cuidado. Ah. A ver, bueno. Así funciona, qué buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad, para las pausas vamos a traer más. Yo creo que sí es bueno y de aquí ya se trajo su sitio para ponerse cómodo también, Rodrigo. Muchas gracias, chicos. Realmente va a haber muchísimas actividades. Es una excelente oportunidad para que usted también disfrute con su familia. ¿Le parece si realizamos una invitación más? Claro, mira, ahí Fabiola le va a dar la invitación. Vénganse por acá, vénganse por acá. Eso, así aprovechamos de que queríamos contar igual. Que en el evento vamos a tener yucatas originales de Japón, ¿ya? Ah, qué interesante. Que nuestras amigas de Japón nos van a ayudar a vestir, ¿ya? Entonces también van a poder tomar fotografías. Vamos a tener una impresora también donde poder imprimir y llevarse un lindo recuerdo con un lindo traje. Qué interesante. A ver, Fabiola, realicemos una invitación para toda la gente que nos está viendo en casa. Sí, como mencionaban, quiero agradecer a nuestras amigas japonesas que nos van a estar presentes ese día. Nos van a prestar kimonos originales de Japón. Entonces, para que todas las parejas vayan, porque va a haber para las parejitas, para que se vayan a tomar un recuerdo, una fotito de recuerdo. Así que quedan cordialmente invitadas y agradecer una vez más a todos los cosplayers y a la sociedad japonesa que nos están apoyando. También tenemos el hospicio de la alcaldía. Entonces, mañana vamos a estar en una entrevista también con ellos. Y quedan cordialmente invitados también para que puedan participar y vean un poquito más de lo que es la realidad virtual, los juegos retro, los torneos de Tekken, para que nos acompañen mañana, el día sábado, para que vayan a probar los torneos de Tekken. Sí, más práctica necesito. Mario Kart también. Sí, para Mario Kart. Va a haber torneos de Mario Kart para Tekken, así que para que prueben sus habilidades gamers. Bueno, entonces la invitación está más que realizada. Infinity Kong 24, este 21 y 22 de septiembre. Rodrigo, ¿con quién va a ir? ¿Con quién? ¿Con quién? No, solo, solo. No hay que llevar leña al monte, amiga. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias chicos por acompañarnos. Nos vamos a un corte comercial. Enseguida volvemos.